Bienvenidos, esto es Zona Restringida, como siempre nosotros llamándole el mejor contenido. Conmigo está Frey Cidro Santos, Vivi TV, y Farlin Rosario. ¿Qué es lo que es lo que tenemos? Cuéntanos. Señores, miren, hoy queremos, bueno, quiero que debatamos un tema, y es la situación que se presentó Concha. Quiero que ustedes saben que en una de las canciones del Conejo Malo de su álbum reciente, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ojo, tiradera directa para Karol G. Mañana será bonito. La bichota dice, sí, la bichota dice, mañana será bonito, y el Conejo Malo lo dijo, mentira, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, yo estoy atando cabo y diciendo vaina, tú sabes, tú sabes que uno iluminati. Son los mejores, entonces, sí, real. Javier quiere pertenecer a iluminati, pero todavía le falta. No, yo no quiero, yo no quiero entrar ahí. ¿Quién fue el que dijo que no hay iluminati en una canción? Soy demasiado creyente. El radio. Ah, el radio fue que lo dijo. El radio Carrion. Iluminati no, pero de Dios iluminado. Manito, ¿por qué no son dos diez en esto? Dale. Mira, Bad Bunny dice en su canción, para resumir y no entrar en mucho detalle, dice, hey, ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar. Y Shakira, siendo su dili, le puso en su historia, oigan bien, en su historia de Instagram y dice, facturemos juntos entonces, etiquetando a Bad Bunny PR. Muy bien por Shakira. La ambonería. Muy bien por Shakira. La ambonería. ¿Sabes por qué? Muy bien por Shakira. Eso es la ambonería de Shakira y de todo el que apoye. Eso es la ambonería, bro. Muchos han criticado esa acción, esa reacción de Shakira a lo que dijo Bad Bunny, pero hay que analizar aquí, son dos artistas grandes mundialmente. Shakira es la mujer con más fama. Y con más éxito. Exacto, con más éxito femenino. Por arriba de Karol G. Ahora. Oye, abusador. Es que tú estás mal. Karol G nació ayer. Es que tú estás mal, por eso, loco. Ahora. No, esa comparación, diablo, esa comparación. Cuando a Karol G le preguntaron. No, claro que. Te estamos dañando la vaina, tío. No, no, no. Es que estamos mal. Cuando a Karol G le preguntaron el otro día que estaban número uno, ellos dos. Yo soy fan. Yo soy de Karol G, loco. Yo sé lo que estoy diciendo. Le preguntaron a Karol G. Karol G, ¿qué tú opinas de que tú estás en número uno y Shakira en número dos? Dice, yo soy número uno, pero Shakira. Sí, sí, claro. Estamos claros de eso, pero está bien. Ella misma lo dijo. Pero que ahí, para que tú veas que tu comparación no va. Sí va. No. Sí va. Lo que yo te dije el otro día. No vamos a dejar él. Al que está así tú no le vas a ganar. No, 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 no. No es eso que nos vamos a dejar hablar. No es eso. Dale, Farley. Ustedes me. Tú verás que tienes la cabeza loca, oíste. Dale, dale, Farley, dale, dale. Son ignorantes de la vida. ¿Sabes por qué? Gabriel y Frey. Porque Shakira es un artista a nivel femenino que tiene más número históricamente. Eso no se borra. Hay algo que no se puede borrar y en los números. Backbone es el artista número uno de Latinoamérica ahora mismo. Ahora. En el mundo en la actualidad. Ok. Pero que Shakira le escriba a Backbone, reacciones de esa manera, con que facturemos juntos, como que vamos a decir que colaboren juntos. No se puede ver como la lambonería, sino se está viendo como una colaboración ambos que a los dos le favorecen, le favorecen, aunque tengan los dos número alto y Backbone es el artista más alto, pero entre los dos hacen, es como una balanza y entiendo que la balanza se queda al mismo nivel. Sí, sí. Lo entiendo. Sí. Desde mi punto. No, ahí ahí dice en el clavo. Ahora bien. Ahí es Tinate. No entiendo por qué razón ven esto de Shakira como una lambonería. Cuando viene a ver Shakira, cogió su teléfono, toma su teléfono y lo pudo hacer hasta en cura, en forma jocosa o también haciéndole saber que ella es la dueña de esa frase y que Backbone la intercambió. No. También se puede hacer de esa manera. Se puede pensar así. Sin pedir la colaboración. Pero cuando viene a ver el público, el público está criticando eso que Shakira hizo y es lo menos que Shakira tiene en la mente, que sea la lambonería. Que no. Déjame explicar. No necesariamente la lambonería. Porque está bien. ¿Por qué Shakira no agarró el esticatorroche y le dijo, colaboremos? ¿Qué sabe Shakira? Porque a nivel mundial no van a pensar irse para abajo. Si usted está arriba, hermano. Sí. Usted va a querer buscar gente que esté más arriba que usted. Por eso Luini no te responde. Ahora mismo. Mira, realmente yo entiendo que Shakira no fue la forma, esa no fue la forma de Shakira pedirle una colaboración a Bad Bunny. Porque Shakira es un artista que está a un nivel demasiado alto para agarrarse simplemente de una frase, compartirla en su historia y publicar que quiere una colaboración, que quiere una colaboración. Seguí yo de loco porque este me interrumpió que la viene de Luini. O sea, al nivel que está Shakira, Shakira puede establecer conversación, contacto con cualquier artista a nivel mundial, no importa al nivel que esté, para ella agarrarse y hacer esto, di que di que en una historia en Instagram Bad Bunny, vamos a facturar, así no. Así no. Y no es que diga. Eso en cura. Deja de. Deja de. Loco. Si en cura no lo etiqueta. Frazee, Frazee. Ni pone que facture. Saca ese pensamiento erróneo y antiguo. No, no porque lo tengo que sacar. Porque tú estás ahora mismo pensando a. Yo estoy. Oye, tú escucha ese análisis. Loco, déjame explicar. Pero tú dijiste que él se te fue alante. Tú no dijiste que eso era lo que tú Porque él me interrumpió con la de Luini. ¿Qué te dijo ahorita? Si tú con una gente así, tú nunca vas a ganar una discusión. No, el que. Así eres tú. Ah, sí, el que no te mal. El que estás de la hora es tú. Porque tú no entiendes, coñazo. Nunca lo que yo digo. No me hay que entender lo que tú dices. No, no, es que no. Te voy a explicar ahora. Yo tengo que ser el análisis. Déjame explicar. Te voy a explicar, mira. Tenemos que ser coherentes. Coherente o no sea coherente, no importa. Habla, vivi. Deja, vivi que rompa. Habla, vivi. En contra la coherencia, oye. No, en contra la coherencia, no. Yo te voy a explicar porque Shakira tiene todo el derecho de decirle lo que es el conejo. Derecho tiene, claro. Shakira no tiene dos días en esto, señores. ¿No tiene? Dos días en esto, cuando nosotros éramos niños. Nosotros estamos escuchando a Shakira, señores. Por eso es que no lo veo bien. Con eso, cállate, loco. Por eso es que no lo veo bien. Pegó moda, pegó baile, pegó paso, pegó estilo de cabello. Mi hermano, esa tipa no tiene dos días en esto, compadre. Y temas mundiales. Exacto. Temas internacionales y mundiales. Papá, cuando tú pones un maldito disco de una canción en un maldito campo de fútbol, es cuando ya usted está a otro nivel de magnate, mi hermano. Dígame, qué bien. En campo de fútbol. No está diciendo nada. Está bien, pero ¿a qué viene eso? Está hablando más allá de mierda. No, no, no. No voy a participar en este bloque. Incúsame el público. Sí, sí, sí. Allá va. Espérate, espérate. Estos tígueres son demasiado erróneos. No dejen de hablar. No, no, no. No te pares. No te pares. Es una falta de respeto. No, no, déjalo. Te lo estoy diciendo. No, no. Es que no entiendes. No, no, déjalo. Tú te sientas, tú pisas y nadie se paga. Déjalo, déjalo. Siéntate, Vivi, siéntate. Que se siente. ¿Sabes por qué él no entiende? Lo que nadie dice. Porque mientras el otro está hablando, él nunca se calla para escuchar. Por eso. Oye, ahora que yo nunca me callo. Por eso, Vivi, por eso. El que vive interrumpiendo a mí eres tú. No, no, está bien, está bien. Pon cualquier video y tú vas a ver la incoherencia que tú has dicho en todos los videos. Sí. Se nota la incoherencia. Que me han llamado gente diciendo que ustedes hablan pila de mierda. No, no, pero repítelo. Y vamos a buscar cualquier video aquí. Busca el que tú quieras. Y nos sentamos a escucharlo. Busca el que tú quieras. Y tú vas a ver la incoherencia por eso. Porque tú tienes que escuchar, analizar y hablar. Incoherencia porque digo vaina que no se ven haters. No, no, no. No, es que no se vean haters. Porque oye lo que pasa, mira. ¿Qué es lo que pasa? Dime. Tú lo vas a convencer a mí. Tú lo vas a convencer a mí mismo. Es que yo no quiero. Mi pensamiento lógico. Oye, dile ahí. ¿A quién tú has visto ofendiendo a alguien aquí? Escúchame, déjame hablar. Déjame hablar. Déjame la oportunidad. Y este ahora se fue un sentimiento. No, no, que a quién tú has visto ofendiendo a ninguna figura. Si tú quieres apagar la cámara y empezar a olvidar de nuevo. No, 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 que a quién tú has visto aquí ofendiendo. Se fue un sentimiento ahora. No, 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 no. Tú dijiste. No, tú mismo. No, me quiere hacer que, mira. Él me quiere hacer quedar mal ante el público. Cuando él sabe muy bien que esto es un personaje de Gritaibo. Si a mala palabra él lo sabe. Se está haciendo, se me está haciendo dique pasar dique que yo dique hubo. No, no, no. Haciéndome que den ridículo delante de la gente. Está bien, Vivi, ya. No, no, yo te paso. Por eso te digo. Te paramos ahí lo del tema es. Que no diga que no es incoherencia decir algo. Ahora, yo lo que quiero es que tú me respondas. Por eso te mencionas. Porque cuando tú me saltas con una vaina así. Después cuando yo te doy con lo que es la otra respuesta. Tú entonces me dices. Pero cuál fue la cosa. No, no, no. Que tú. Entonces no me digas lo que tú no quieres escuchar. Pero cuál fue la cosa. No, no, no. Es que es incoherente lo que estoy diciendo. Por favor. Por eso te lo estoy diciendo. Y tú dices. Para que tú veas ahora mismo. Lo dijiste hace dos segundos. Volvemos. Que no se ve incoherente decir algo que no se vea hater. Por eso te digo ahora mismo. Shakira tiene. Tú ves ofendiendo figuras aquí que no sea a ti. Cualquiera de nosotros. No, aquí nadie ofendió a nadie. Aquí todo el mundo lo ha hecho. No. Yo siempre lo hago, pero todo el mundo lo ha hecho. Espérate. ¿Qué tú quieres ganar con eso? Subestima mi talento y subestima mi potencial. Subestima mi capacidad mental. No, no lo va a lograr. No lo va a lograr, Frey. No lo va a lograr. Llévate de mi mira. Shakira es un artista que no tiene dos días en esto. Como dije ahorita. La tipa es duísima. Rompe. Ah, grabado con un millón de artistas. Eso es intocable. Eso no se puede venir con una. Con una falta de respeto de decir que no es así. Bad Bunny. Ahora mismo es el artista número uno a nivel anglosajón. De los americanos entrando. Perdón. Anglosajón no. De los latinos. Mundial, D. El artista que tiene los números más recurrentes mensuales en YouTube es eso. ¿Sabes lo que significa recurrente? Sí, sí. Claro. ¿Qué pasa? No te voy a decir qué significa para que no tú sabes, no pase vergüenza. Oye, oye. Bad Bunny. ¿Qué significa recurrente? Recurrente que pasa con frecuencia. Porque yo dije mensualmente. Si yo no digo mensualmente, no le llega. Oye una vaina, oye una vaina. Bad Bunny tiene el mismo. Bad Bunny tiene el mismo que en vez de que Shakira lo busque a él, él mismo tiene que buscarla a ella para que tú te claro, suene ella o no suene. Bad Bunny grabó una colaboración con un artista que se llama, mírala aquí que hasta la busqué. Julieta Venega, que es un artista de muchísimos años atrás, como del 90 por ahí. Cuando uno estaba niño, que uno escuchaba a ese artista, entonces, eso como que tú vienes ahora y digas, ah, que Shakira no puede pedir un favor a Bad Bunny para grabar. Claro que sí. Hay disqueras que están comprometidas, que pueden hacer negocios. Eso no se llama Lambert. Yo dije Lambert y si me dejan, voy, dije Lambert, yo dije Lambert y si me dejan explico por qué dije Lambert. ¿Me van a dejar hablar? Entonces, si ella quiere una colaboración con Bad Bunny, lo lógico es que ella tiene un Instagram que te aseguro que si ella le dice hola Bad, Bad no va a ignorar. Ella tiene el nombre de los seguidores de Bad Bunny en Instagram. Ella no lo va a ignorar, entonces, ella en vez de subir una historia, como dijo este aquí, que fue en Cherchan trabajando. Este no, Farlin dijo. Eso es mentira, porque si en Cherchan, como dijo Fresi, no lo etiqueta. Fue haciendo su diligencia. Eso era hacer su diligencia. Entonces, ella lo hizo. Los boricuas hacen eso. Exacto, pero que si ella quiere una colaboración con Bad Bunny, ¿qué ella hace? Que su equipo de trabajo se acerque al equipo de trabajo de Bad Bunny. Y ella también tiene derecho a hacerlo en una canción, en un verso. Y se comuniquen, pero no publicando una historia en Instagram. Por eso es que se le critica. No se está diciendo que sea algo, porque ella lo hizo y no pasó nada. Pero se ve chicle. Es la colaboración que la van haciendo, que se va a hacer. Se ve chicle. Eso es como que agarre Drake y lo haga, o lo agarre Eminem y lo haga. Pero lo han hecho. Eminem puede hacerlo, o Lin-Way. No, es que todo el mundo puede hacerlo. Pero puede, compadre. Usted no sabe escuchar. Es que no se dice que no se pueda. Nadie ha dicho aquí, no se puede. Ok, imagínate que Lin-Way lo hizo. Se dice, se ve chicle. Eran vos, Lin-Way. Se ve chicle. No, es leyenda, mi hermano. También, puede ser quien sea. Lin-Way y Eminem es leyenda. Si lo hace, si lo hace por alguien que está. Y Uchard. Pero es que escucha, tú fuiste leyenda, ¿verdad? Eres leyenda y te mantienes ahí. Y tú ves que alguien va así, y te pasa también. Rumbo a ser leyenda. Y una leyenda épica en la historia. Y tú como ves que él te pasa, agarre, le tiene una puya que todo el mundo lo ve como ridículamente. Una pregunta, si tengo Calderón, le dice a Vapónica que era grabar con él, ¿qué debería hacer con él? Grabar. Grabar. Entonces tengo un Lambón. Pero tú habito tengo poniendo victoria de que vamos a colaborar juntos. ¿Qué no importa que la ponga, bro? Oye, oye lo que sí. Oye lo que sí. Y es que no importa. Es que tú crees que no te entendiendo el punto a mí y de él. No, es que no, yo entiendo. Yo entiendo. Y tú ves cuando tú veas tu punto que yo digo. Ahí, no digo nada. Yo digo algo y tú me dices, es que tú no entiendes. Porque tú estás repitiendo lo mismo. Tú mismo punto. Porque ese es mi punto de vista. Oye lo que pasa con lo que hizo Shakira. Pero no está de acuerdo con el de nosotros. Es que ¿cómo que no? Es que hay que respetarlo. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo tengo que respetar. Nadie tiene que estar de acuerdo. Yo he dicho algo en contra. Lo que él dijo está bien. Vamos, Frey. Lo que tú dijiste está bien. Respetamos tu opinión, Javier. Oye lo que pasó con Shakira. Shakira. Se calmó ahí. Demostró como que ella estaba esperando que algún día Vapónica por lo menos pusiera una frasecita. Porque él dijo, los hombres lloran facturando. ¿Por qué tú dijiste ahora mismo? Sí. O lloran pero no paran de facturar. Que no dijo nada. Y ella estaba como esperando. Igual que el que quiere pelear con alguien. Que nada más está esperando que lo mire. Para decirle que... ¿Tú quieres decir que Shakira todos los días en la mañana revisaba el teléfono? Esperando a ver si Vapónica decía algo que choque con ella. Y creo que para el nivel que está ella. Que está muy alta. Por eso es que se lo hiciste. No debería hacerlo de esa forma. Ustedes saben que... No, nadie está mal aquí. Porque... Esa gente tembró. Hablando... Por eso la gente está en el nivel. Esa gente... Por eso. Hablando de Shakira. Hay una historia muy importante. No sé si ustedes la conocen. Pero en aquellos años... Me parece que Wilfrido Vargas estaba en un concierto. Y había una niña loca por subir a tocar con Wilfrido. Y Wilfrido... ¿En Colombia? Me parece que sí. Creo que fue en Colombia. Y Wilfrido no la dejó. Porque a ella siempre le gustó la música. Y Wilfrido le dijo que no. Que no se podía acercar. Subí niña y cosas. Asunto. Y ella ahí loca por subir a tocar. Está en la tarima a cantar merengue. Muy niña. ¿Adivina quién era esa niña? Shakira. Shakira. Y hoy en día también Raúl Alejandro dejó subir a una niña al escenario que se despatilló. Hizo de todo. Dura la niña. Y no le dijo que no. Entonces mañana no sabemos quién puede ser esa niña. Como pasó con Karol G. Que tú la bebías zarando en los conciertos igualita. Que ella ahí me lo confesó. Y mira hoy quién en día. Como pasó con Rosalía. Que le negaron muchísima mierda en Europa. Ah, qué sé yo qué. Y mira quién hoy en día. Por eso que no es bueno súbete y más. Y curarse con la gente. Porque al final después cuando tú subes. Ahí sí te vienen y te lamban y te maman. La niña que subió Raúl Alejandro. Esa niña. Es lo que dicen. Estar preparado para cuando te dan la oportunidad. Eso sí. Esa chamaquita. Esa rompió. Esa se aprovechó la oportunidad. Bueno, pero concluyendo mi punto de vista. Con respecto a eso. No, concluye el tema ya. No, no. El mío. El tema ya se va. El tema ya por divorces de ropa. Todo el mundo dijo lo que tenía que decir. Pero. O sea, no está mal que ella lo haya hecho. Lo que les digo es que se ve el chicle que ella lo haya hecho por la posición donde está. Esto es zona restringida.